Bueno, hoy vamos con el tema 7, economía y sociedad, en los siglos 11, 12 y 13, es decir, seguimos con la plena edad media. Sobre este tema de economía y sociedad hablamos naturalmente en la lección anterior sobre el feudalismo pleno, pero ahora daremos más detalles, menos abstractos, más concretos, ¿verdad? Algunas cuestiones previas, ¿no? Lo primero, anunciar que vamos a encontrar una contradicción aparente, es decir, entre el feudalismo pleno del que ya hablamos y el auge de las ciudades, ¿no? Que son expresión de una nueva civilización postmedieval, eso forma parte de la complejidad de la historia, en este caso, de la historia medieval. Ya dijimos que, de todas maneras, que las ciudades nacen como parte de ese excedente rural generado por el feudalismo, es decir, que es su consecuencia, la consecuencia del régimen feudal de explotación, ¿no? También debemos tener claro que no existe compartimentos estancos entre el mundo urbano y el mundo rural señorial, ¿no? Entre el mundo de burgueses y artesanos y el mundo de señores y vasallos. De hecho, la demanda que supone el consumo, el auge de las ciudades, más el comercio, más la economía monetaria, tira de la economía agropecuaria, es decir, que las ciudades son fruto del feudalismo pleno, pero al mismo tiempo su desarrollo transforma el feudalismo pleno crece, que se apoya, que tiene su base principalmente en el mundo rural muy mayoritario en la Edad Media, en cualquiera de los periodos de la Edad Media. Por lo tanto, vamos a encontrar una nueva realidad socioeconómica, política y mentalidad, que es el mundo urbano, que a lo largo de la Edad feudal, es decir, entre el siglo XI y el siglo XV, se va a encontrar permanentemente entre el poder señorial feudal y el apoyo de la monarquía, que intenta, con un éxito relativo, pues, digamos, instaurar un interés de Estado por encima de la clase a la que pertenece los propios monarcas, sin excepción, que es la clase feudal. Por lo tanto, cuando hablemos de renacimiento urbano y en el pleno feudalismo, tener en cuenta que nuestras ciudades, en la península ibérica, no son las ciudades y estados del norte de Italia, es decir, que la burguesía medieval tendrá que esperar al paso del tiempo, al final de la época moderna, para liberarse plenamente del feudalismo en el que nació, me refiero, tendrá que esperar a la revolución muy burguesa del siglo XVI, sobre todo del XVII, es decir, 1789, con todo lo que eso significa. Bien, dicho esto, insistir que el factor diferencial entre la península ibérica y Europa durante la buena parte de la alta media y de la plena y de la baja de la media con toda seguridad, es justamente el peso de la reconquista, ¿no?, que modela las clases sociales, sobre todo las clases sociales fundamentales, que para la edad feudal son señores y vasallos, los campesinos y vasallos. Y claro, lo que pasa es que los señores feudales, digamos, no se plantean animar la industria y el comercio, ¿no?, incluso el mundo urbano, aunque por influencia de la monarquía, pues van entrando por el arro, ¿no?, pero con dificultad, porque sabe que eso genera un poder y unas posibilidades de excedente económico también que ellos tienen un fin de controlar. Por lo tanto, para ello lo más fácil es, como siempre, para lo que es el señorío feudal, entendido desde el punto de vista moderno, podríamos decir que el señorío feudal es parasitario, ¿no?, no promueve la innovación en general, ¿no?, con algunas excepciones. Entonces, claro, era mucho más fácil para ellos apropiarse de lo ajeno mediante la reconquista que fomentar el mundo urbano, el mundo industrial, el mundo del comercio. Por lo tanto, durante ese periodo, siglos XI, XII, XIII, lo que vamos a vivir, junto con la reactivación de las ciudades, pues una consolidación de la riqueza territorial de los señores feudales, dentro de esa paradoja a la que nos referimos al principio, ¿no? De todas maneras, estamos hablando fundamentalmente de la corona de Castilla, de la corona de Aragón menos Cataluña, ¿no? La diferencia es muy evidente respecto a estos temas, es decir, a la economía aún más dinámica que surge del modo de producción feudal, que es el mundo urbano y el mundo del comercio. Es una excepción. A finales ya del siglo XIII, en Cataluña tenemos una gran industria textil y un tipo de comercio internacional con el Mediterráneo que tiene unas características muy nuevas, ¿no? Muy ajenas incluso al resto de la península ibérica, considerando lo temprano que es el auge del comercio que se hace desde Barcelona, incluso anterior a estas fechas que estoy dando, ¿no? Pero combinada con un desarrollo del mundo artesanal hasta un nivel industrial, eso se da a lo largo del siglo XIII, mientras en Castilla y en el resto de la corona de Aragón se mantienen unas características mucho más retrasadas en cuanto a esta triada de temas que queremos tratar de una manera más destacada en esta elección, es decir, ciudades, industria y comercio. Claro, Cataluña estaba dentro de la corona de Aragón y más dentro en relación con la corona de Castilla y León y además dependía de sus propios señores feudales, de alguna manera, ¿no? Insisto que la ciudad medieval hay que verla como parte de un sistema feudal, ¿no? Como algo ajeno y aceptando que esa contradicción entre el rural y el rural humano es justamente lo que le da el dinamismo a la sociedad feudal y consigue. Entonces, en Cataluña lo que pasa es que a este auge de la burguesía va a seguir ya en la baja edad media un periodo de segunda servidumbre que dará lugar a una crisis muy fuerte en el siglo XV. Es decir, esta reacción señorial feudal en Cataluña pues dará lugar a la revuelta de los payeses de Remesa que junto con la revuelta de los inmandinos marca el fin de la edad media en la península ibérica y son una referencia para lo que es ese periodo de transición entre el siglo XV y el siglo XVI para toda la Europa medieval. Bien, obviamente el auge demográfico que sigue al renacimiento urbano y económico en los siglos centrales de la edad media se refleja también en los reinos cristianos de la península ibérica. Pero, insisto, no nos engañemos, dos ideas a la vez. Hay el renacimiento económico que empieza por un auge o que está acompañado por un auge demográfico pero al mismo tiempo en la península ibérica impera el feudalismo de Puzada. ¿Eso qué quiere decir respecto al tema de la demografía? Que el mayor, con diferencia, incremento de la población que se produce entre los siglos XI y XIII es consecuencia del aporte que suponen las nuevas tierras y hombres considerando que sobre todo en el siglo XIII en media España pasa de al ándalos a las coronas de Castilla y Aragón. Por lo tanto, claro, es un factor distintivo muy importante del resto de Europa. Es decir, que el incremento demográfico es menos producto digamos que el desarrollo de las fuerzas productivas y mucho más de la política de rapiña por parte de la nobleza feudal castellano-aragonesa, siguiendo la guía goticista hasta prácticamente reducir a un mínimo a arándalos, es decir, al reino de Granada. Entonces, una masa enorme de tierras y de hombres, es decir, de nuevos señoríos y de nuevos vasallos, fenómenos que no se vio en el resto de Europa en ningún sitio. Las cruzadas, en ese sentido, ya lo he explicado en alguna de las lecciones anteriores, pues consiguen más tierras y más vasallos, pero en Jerusalén, cuando montan el reino de Jerusalén, que es un reino efímero, ¿no? Es un fenómeno que se produce fuera de la expansión europeo, ¿no? A diferencia de la península ibérica y su reconquista que coincide con la formación del feudalismo. Claro, decimos eso teniendo en cuenta la expulsión de ese medio millón de musulmanes que valoraba José Ángel García de Cortázar, sacando, no sé, probablemente de otros autores, que se produjo durante la fase más decisiva de la reconquista en el siglo XIII y XIV y XV. Es decir, en este sentido, a pesar de esa pérdida de población, digamos, para los reinos cristianos occidentales y orientales, realmente fue compensada con un incremento mucho mayor por la conquista simplemente de tierra y cediendo los hombres que vivían en esas tierras a los nuevos señoríos jurisdiccionales. Entonces, en ese sentido, hay un auge demográfico, pero es producto principalmente de la reconquista. Claro, se dice con razón de que los que recueblan desde el norte esas nuevas tierras, desde los reinos cristianos del norte, suponen un... lo hacen en detrimento de la población en el norte, ¿no? De los lugares donde se inició la reconquista desde el reino de Galicia hasta el condado de Barcelona, ¿no? Pero, sin embargo, podemos afirmar que, aunque el fenómeno de incremento de población es de tipo político-militar, más que puramente económico, en esos reinos cristianos del norte, el auge demográfico, consecuencia del pleno feudalismo, del avance de la economía agraria, mejor dicho, agropecuaria y de las ciudades, compensa la población que tuvieron que ceder para las tareas de repoblación en el centro y el sur de la península. Mucho más porque buena parte de esa inmigración hacia el sur, pues venía de las ciudades que, a su vez, insisto, estaban, como pasó en otros periodos anteriores, ya lo dijimos, estaba conectada con el resto de Europa en un proceso de renacimiento económico, demográfico y urbano. Por lo tanto, en ese sentido hubo cierta compensación entre las expulsiones y la conquista de nuevas tierras y vasallos, por un lado, y entre el descenso de habitantes, sobre todo en el mundo urbano, en el norte, que iban hacia el sur, y la propia generación de nuevos vecinos y de mejoras de las tasas de natalidad, de nupcialidad, etcétera, en las economías de los reinos cristianos del norte. Bien, economía rural pleno medieval, en fin, participamos como el resto de Europa de la difusión de nuevas técnicas agrícolas, que ya se conocían, ya lo comentamos, pero que se expandieron durante la plena edad media, pero en general existe, en fin, consenso de los escasos rendimientos que las nuevas técnicas permitieron desde el punto de vista agrario. Pero bueno, algo es algo y además hay que añadir, por ejemplo, el desarrollo avanzado de las economías agrarias recuperadas del Islam, ¿no? Por ejemplo, usan las tierras en regadío en el levante peninsular, en el levante peninsular, y hay que también tener en cuenta, como tercer elemento que explica, digamos, el desarrollo de la economía rural en el pleno feudalismo, el empuje de la comercialización, ¿no? El propio, el propio, la propia revitalización de las ciudades exigía más productos del campo y el comercio exterior, de ámbito peninsular, europeo, incluso más allá, favorecía la economía agropecuaria, sobre todo en determinados productos. Por lo tanto, estos tres factores nos llevan a hablar de una economía rural avanzada, relativamente floreciente, gracias a las mejoras técnicas, a las tierras recuperadas del Islam, con regadío regadío incluido, donde además se permitió que continuara la población musulmana, como en el caso de Valencia, justamente porque ese tipo de tierras que se cultivaban de manera tan avanzada necesitaba campesinas preparadas para seguir manteniendolas en un tercer lugar, la comercialización que tira mucho de los productos agropecuarios. Tanto, un resultado final positivo para poder hablar de la plena Edad Media como también una fase, justamente, feudal avanzada de la economía rural en la península ibérica. Así como probablemente las mejoras técnicas no influyeron mucho dentro de esta multideterminación, el desarrollo económico en el mundo rural en la península ibérica, sin embargo, sí que podemos hablar claramente de nuevas estructuraciones, se le resta terreno al bosque para producir aquellos productos que tenían más demanda, bien sea para alimentar las ciudades, bien sea para el comercio, que son cereales, vino y ganado. Los cereales, pues, de la plena Edad Media, pues, no son muy distintos de los que hoy se cultivan en el campo, con la excepción del maíz que llegará a España después de la llamada conquista de América. Es decir, estoy hablando principalmente de trigo, el trigo es el de cereal de los ricos, de los ricos hombres y de los sectores privilegiados de la sociedad y después para las clases populares en el campo. Y en la ciudad se mezclaba el trigo con el centeno, con la cebada y con la avena. O sea, se hacía un pan, diríamos, de multisereales que hoy están muy solicitados porque resulta que, a cabo de los siglos, nos hemos dado cuenta que los cereales, que no son trigo blanco, pues, naturalmente, tienen nutrientes más favorables para una dieta más sana, ¿no? Pero, por razones incluso de una realidad durante la época medieval, y será así en los siglos anteriores, en Galicia, desde luego, hasta mediados del siglo XX, incluso, será el pan de los ricos, ¿no? El pan blanco, ¿no? Y hoy, pues, estamos buscando en las panaderías donde tienen pan de maíz y donde tienen pan de centeno, etcétera, porque nos hemos convencido, gracias a los dietistas, de que es mucho más saludable que el pan de trigo. Bien, el vino es otro producto en auge, demandado por las ciudades, pero también demandado para un comercio que va más allá de las ciudades y muy requerido por las clases privilegiadas, así mismo, y después el ganado. El ganado de la plena Edad Media es, sobre todo, que está demandado por el sistema económico, es, sobre todo, el ganado ovino, y la lana estaba muy requerida, evidentemente, por todas las aplicaciones textiles, y es la época dorada, estos siglos pleno medievales son la época dorada de la transhumancia, que se trata de una producción y un comercio controlado por los señores feudales, por los grandes propietarios, que logran, de esta manera, tener un beneficio directo e inmediato sobre esta nueva realidad de la comercialización del mundo urbano en la edad feudal. También lo intentan por otras vías, de hecho, sobre las ciudades siempre cierne la amenaza del señor feudal, que se hace más efectiva con la crisis del feudalismo a la Baja Edad Media. Por ejemplo, en el caso de Galicia era muy habitual quedarse con un documento en la mano del rey, supuestamente que podía ser falso, podía ser verdadero, o simplemente por la fuerza con las alcabalas, con los impuestos indirectos, que era con mucho el impuesto que producía unos efectos dinerarios más inmediatos. Es decir, quedarse con las alcabalas, es disponer un número muy elevado de maravitis en esa época en que las ciudades son, ante todo, sobre todo, las más importantes grandes centros comerciales. Bien, cereales, vino, ganado o vino, también como herencia de Al-Ándalus, y sobre todo en el sur y en el este, la huerta y el olivo, el olivo hasta hoy en día, en Andalucía, la huerta hasta hoy en día, en Valencia, donde además, aparte de haber fijado la corona de Aragón allí, la población musulmana, aparte de eso también predominaba la pequeña propiedad, en contradicción con lo que venía sucediendo en esa época en el resto de la península ibérica, dentro de lo que se llaman variedades regionales del feudalismo peninsular. Las ciudades promueven también la pesca y generan una demanda importante del sal. Las salinas son importantes, generan un impuesto indirecto, los alforís, que después de las acabadas, que grababan a simple compra y venta, los alforís son también una fuente importante para el rey, en principio, pero también para las ciudades, los señores feudales, que se apropiaban, legal o extra, legalmente, de estos impuestos indirectos que grababan el comercio. Y por último, en contradicción con lo que dije anteriormente, es decir, las nuevas returaciones reducen la parte de la tierra dedicada al bosque, pero por otro lado hay un incremento de las talas como consecuencia de la demanda de madera para la construcción de casas, para la construcción de navíos, para la construcción de cubas, para el vino. Claro, lo más importante es el auge de la construcción, que en las ciudades es construcción en madera, salvo las casas de los sectores privilegiados, torres e iglesias, en gran medida la madera sigue, sigue, sigue. Es incluso la manera avanzada que tienen de construir en la ciudad frente a un mundo campesino en el que, durante el general, toda la Edad Media, las casas se hacen de paja barro, de adobe, con tejado de paja, en fin, etcétera, con unos materiales mucho menos duraderos, más volatiles, por lo cual no nos quedan, desde el punto de vista de la arqueología, casas campesinas en la Edad Media, como ya sabemos. Bien, esto es el resurgimiento de la economía rural, de la economía agropecuaria, que como veis depende mucho del comercio y del resurgimiento de las ciudades. Sobre esto último, decir que igual que entre el siglo X y el siglo XI dijimos que se produce la revolución feudal, se produce también la revolución urbana, que van juntos, dos ideas a la vez, aunque pese a sus contradicciones como tendencias económicas. Pero no medievales. Pues en ese periodo entre el siglo X y el siglo XI tiene lugar la transición de los burgos altos medievales a las villas y ciudades amuralladas. Los burgos altos medievales, bueno, probablemente uno de los más antiguos, es el Santiago de Compostela, que inicia su andadura como un pequeño burgo alrededor de los restos que se atribuían al apóstol Santiago el Mayor, pues en el siglo IX, ¿no? Entonces, y después con mayor desarrollo en el siglo X y dando el salto al siglo XI ya con la primera muralla de la ciudad. Estamos hablando de villas y ciudades medievales de un ámbito reducido en cuanto a población, lo sabemos porque bien en algunos casos se conservan las murallas, por ejemplo, en el caso de Lugo, que se trata de una muralla romana reutilizada durante toda la Edad Media y que ha sobrevivido al paso de los siglos, como ya sabemos. Pues ahí vemos el perímetro de la ciudad, se conoce bien el perímetro de la ciudad de Santiago también y retenían un escaso número de pobladores, o sea, nada que ver con aquellas ciudades islámicas donde con habitantes por decenas de miles o por centenares de miles, como el caso de Córdoba. Sin embargo, como aquí se parte de unas sociedades casi absolutamente ruralizadas, pues supone un salto importante para la economía de los reinos cristianos occidentales y orientales. Entonces, sus características son murallas, cercas, también aparece así en la población, como regla casi general, puede haber alguna excepción, murallas que sustituyen a empalizadas de madera o incluso en algún caso en Galicia donde no está clara las referencias a las murallas, damos por hecho de que lo que había era un muro alto, tal como se construía, incluso se construye. Hoy en día los muros que dividen unas tierras de labradío de otras, es decir, solo que muros altos, pero estamos hablando de murallas, de piedra, de cantería y algunas dimensiones importantes capaces de soportar un asedio y un asalto de un ejército feudal. Por lo tanto, es importante. Estas ciudades medievales en la corona de Castilla y Aragón, todas ellas tienen un alfoz, es decir, una tierra jurisdiccional a su alrededor sobre la que ejercen un señorío colectivo. No es un caso único, también los monasterios son un señorío colectivo porque nunca en un monasterio vamos a encontrar una baza, aunque hay casos, que tenga el poder que tiene un obispo en su diócesis considerada como señorío feudal. Entonces, estamos hablando de señoríos colectivos, monacales, por ejemplo, y también urbano, a diferencia de las ciudades andaluzas, las ciudades andalusíes, para expresarnos con más rigor, donde la tierra de alrededor tenía una función militar, es decir, si alguien quería atacar la ciudad, tenía que pasar por esa tierra, ese territorio que dependía de que dependía de la ciudad, que se utilizaba, por lo tanto, como una zona de resistencia y para hacer obstáculos a un ataque contra la ciudad. No es así, en el caso del alfoz urbano, en el pleno feudalismo, se trata realmente de una tierra con hombres que dependen como vasallos del consejo urbano. Bueno, algo que no existía en Al-Ándalus son los consejos de las ciudades cristianas. Se trata de consejos abiertos, con el paso del tiempo acabarán cerrándose y son un inicio de democracia municipal muy destacable, condicionado solamente por el señor feudal, que en algunos casos controla la ciudad. En la mayor parte, de cualquiera de las maneras de la corona de Castilla y Aragón, pues se preserva la autonomía de las ciudades, en el caso de Galicia, relativamente, porque eran todas de señorío, de siáspico, casi todas. Yo en ese sentido, consejo abierto y con participación vecinal, claro, una ciudad un poco grande equivale hoy a un barrio pequeño y una ciudad mediana en España, se trata de un problema de escala, donde, por lo tanto, en esta ciudad relativamente pequeña, a lo mejor no es así tanto como la cuestión en Cataluña, concretamente en Barcelona, donde existía un patriciado urbano, en fin, y una desigualdad social y unas dificultades para la participación ciudadana mayores. En general, no era así. Son ciudades que se construyen amuralladas, con alfo, con un concejo abierto y con una autonomía garantizada por un fuero o por una carta puebla, claro. Podéis sospechar y acertáis de que el papel jugó, la monarquía, con un papel decisivo en crear estos entes relativamente democráticos, urbanos, como islas, en un océano feudal y el interés de la monarquía en ese sentido era doble. Por un lado, conseguir apoyo político para depender lo menos posible de los señores feudales, sean laicos, sean eclesiásticos, y por otro lado, tomar medidas que favorezcan la prosperidad pública, o sea, actuar como un estado árbitro, como un estado que se preocupa por el bien público, cosa que no se logrará plenamente hasta el estado moderno, pero que se inicia en la plena edad media esa monarquía con pretensiones de estado, más allá de los feudales, con pretensiones de constituir un poder que esté por encima de las clases sociales, lo que ya digo no se consigue de alguna manera hasta después de la edad media. Podemos hablar de una tipología de la constitución, de la formación de ciudades entre los siglos XI, XII y XIII, tipología que depende como todo lo que tiene que ver con los siglos plenuminevales del avance y bajuminevales que tiene que ver con el avance de la reconquista. Vamos a dejar en esta tipología que tiene de tres apartados, vamos a dejar un poco fuera el caso de Barcelona porque claro Barcelona es una ciudad de origen romano que se reutiliza como tantas otras durante la edad media como capital política del condado de Barcelona y del principado después de Barcelona y por último genera esa expansión comercial de la Corona Dragón en el mar Mediterráneo y se beneficia de ella. Es decir, es inseparable el auge de Barcelona que es el polo principal en el ámbito urbano industrial y comercial de la península ibérica es inseparable de la ampliación y de la expansión de la Corona Dragón en el Mediterráneo por lo tanto dejando aparte el caso de Barcelona que es algo más complejo tenemos tres tipos de ciudades una las que se crean a lo largo del Camino de Santiago otras las que se crean en Castilla como consecuencia de la reconquista de la repoblación y en tercer lugar las que son recuperadas para el cristianismo después de 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 la caída del califato de 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 bueno el Camino de Santiago pues es el principio de todo ya hablamos algo de de la precocidad en la formación del del urbo de de Compostela los primeros burgueses como clase social nacen el Camino de a lo largo del Camino de Santiago que conecta los reinos del norte con 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 Europa lo tanto son el eje económico durante toda la 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 media cristiana occidental son el eje económico y de coordinación política de todos los reinos cristianos desde Galicia hasta hasta Cataluña y aquí pues nos encontramos con ciudades que van a jugar un papel importante en la plena incluso en la Baja Edad Media como Santiago como León como Burgos como Pamplona y Jaca Jaca hoy no tiene una gran importancia pero claro mucho antes de que de la capitalidad de la Corona de Aragón pasara a Zaragoza pues la capital era Jaca antes de la recuperación de Zaragoza del Islam entonces en ese sentido aquí están como veis las capitales importantes de los reinos cristianos del norte bueno dejamos atrás lo que fue el reino de Asturias en Oviedo que es una una ciudad pequeña realmente inventada cruzo que provoca una diferencia ese deslizamiento del poder político de Oviedo a León provoca también esta diferencia que conocemos entre el camino de Santiago primitivo que iba por toda la cornisa cantábrica y lo que se llama ya el camino francés el camino de Santiago definitivo que pasa por la capital del reino de León del reino de Navarra y del reino del reino de Aragón este camino es muy importante en el terreno religioso en el terreno político en el terreno económico y genera toda una red de pequeños y medianos burgos de población que están conectados con Europa y que atraen a una población extrapeninsular que son los francos y los judíos que jugarán un papel muy importante todavía aquí tenemos en Santiago de Compostela la calle de Franco que es la Rúa de Franco que es el camino que seguían los peregrinos que a través de Francia llegaban de toda Europa hasta Santiago de Compostela tanto es un camino de peregrinos pero también de comerciantes y de núcleos urbanos se generan en ese itinerario que también es económico y expresión primera expresión espectacular de lo que fue el surgimiento de las ciudades en el pleno feudalismo ahí se con nombres muchos de vilas novas de villas nuevas de pueblas etcétera por lo tanto eso fue la primera red urbana de la península ibérica feudal que está activo activa esta red a lo largo de toda la Edad Media lo que pasa que la Edad de Oro del Camino de Santiago es la Edad de Oro del feudalismo y del auge urbano que son los siglos XI, XII y XIII y no es por casualidad naturalmente esa coincidencia bueno después están las ciudades castellanas consecuencia de creadas o revitalizadas sobre sobre núcleos urbanos anteriores de tipo romano germánico consecuencia del avance del primer avance de la reconquista de las primeras repoblaciones es decir que nace en el sur de Castilla la Vieja y el sur de León me refiero a Salamanca Soria Segovia Ávila que no son frutos del comercio aunque también generan también generan un comercio y se benefician de él a diferencia de lo que ocurre con las del camino de Sanqueado sobre todo muy destacadamente por su importancia para Castilla y Burgos a diferencia de esas aquí el comercio está en un segundo nivel se trata de ciudades creadas con campesinos del entorno por razones también militares se llaman ciudades fortalezas también quizá Ávila sea quien represente mejor esta función de las ciudades castellanas frutos de la reconquista y de la repoblación y ahí se genera un fenómeno del que hablaremos que se llama la caballería villana los hombres libres de origen urbano que se trasladan del norte al sur para vivir en esas Nuevos Burgos en esa Nueva Ciudad castellana pues genera un fenómeno que acaba fortaleciendo por la base la jerarquía central pero que en su principio eran hombres libres que combatían a caballo ya veremos algo más sobre eso tanto son ciudades de frontera bueno hasta que en el siglo XIII la frontera se desplaza absolutamente hacia hacia el sur entre la conquista de Toledo y la conquista de y la conquista de Sevilla entonces claro ahí aparece el tercer tipo de ciudad de las ciudades florecientes de Arándalus que pasan a formar parte ahora de la corona de Castilla y de la corona de Aragón es decir Toledo Zaragoza Valencia Córdoba y Sevilla entonces claro aquí se produce lo que hablamos en este momento una transición inversa de modo de producción estatalista e hiper urbanizado del califato andalusí al modo de producción feudal donde las ciudades empezaban a jugar un papel entonces para el sistema urbano de la corona de Castilla y Aragón fueron muy importantes fundamentales bueno para las zonas en las que estaban encravados pero fortalecieron esa posibilidad de dotarse de un tramado urbano al feudalismo castellano y Aragón y Aragón el fenómeno de reutilización de esas ciudades para los objetivos económicos sociales políticos y religiosos de la corona de Castilla y Aragón fue complejo fue complejo primero se produce el desplome del poder andalusí lo cual naturalmente supone pues un retroceso del mundo urbano que estaba alimentado desde el estado musulmán conectado por la vía comercial con todo el mundo musulmán que llegaba hasta el ambiente todo eso se desploma empezando por el comercio internacional y y los cristianos que una vez tomadas esas ciudades pues claro tienen otras preocupaciones la primera de ellas es su cristianización de su población y y del ámbito urbano es decir eso que quiere decir pues bueno expulsar musulmanes por un lado y traer lo vimos en su momento y traer cristianos del resto de la península del centro y del norte peninsular incluso del reino franco para resolver el problema de la minoría de población cristiana en esas ciudades andalusí desde el punto del urbanismo pues pues tratan de llenar las casas con cristianos por un lado y por otro lado de marginar a la población musulmana en barrios periféricos lo que se llamaron las morerías y de paso también a los judíos lo que se llamaron las las judías las juderías y los barrios judíos que tienen pues relativamente un destino común a a los a los a los musulmanes con los que sabéis tenían muy buena relación ya desde desde el tiempo desde los tiempos remotísimos para los que estamos hablando de aquí en que entran los ejércitos de tarifa aquí y de musa entonces en ese sentido cristianizan la ciudad alteran su urbanismo y los nuevos vecinos llegados del norte pues ocupan la ciudad realmente esos vecinos son de dos tipos primero los los soldados que que vencen a los ejércitos musulmanes y ocupan la ciudad y después una inmigración del norte al sur buscando claro mejores condiciones de vidas en ciudades que se abrían hacia esos colonizadores cristianos por por presión de los propios señores feudales que se hacen con todos esos territorios y con el apoyo de la de la de la monarquía se repartieron la ciudad las ciudades así simplemente sobre todo ese proceso fue sobre todo más traumático en aquellas que se resistieron más como es el caso de Sevilla en Sevilla se hace un repartimiento no sólo de las tierras entre los vencedores claro la parte mayor del pastel para los grandes caballeros y para los medianos y la infantería la parte menor pero no era menor para ellos me voy a explicar porque no sólo se repartían terreno en el alfoz de las nuevas ciudades sino que también se repartían las casas y simplemente aprovechando los vacíos que dejaban los propios expulsados o marginados a las a las morrerías por parte del nuevo poder es decir se cambió la composición de la población y el urbanismo de la ciudad y después claro una vez tomadas estas medidas nada bien drásticas el ejemplo de Sevilla es el mejor con mucho lo que lo que se hizo es a enlazar estas esta infraestructura que suponían las ciudades musulmanas ahora recuperadas enlazar estas ciudades con el renacer urbano europeo y particularmente en la corona de Aragón y en la corona de Castilla bueno más bien más en la corona de Castilla que de Aragón que también se vio beneficiada en el caso de Zaragoza y y y Valencia con bueno con esa recuperación de unas ciudades que fueran esplendorosa no lo serán tanto bajo bajo los monarcas cristianos pero sí que permitirán al sistema urbano que se está formando en la península ibérica tener en el sur una prolongación muy exitosa sobre todo sobre todo Sevilla que será uno de los polos importantes para el comercio para entender del que hablaremos para entender el comercio en pleno medieval en la península ibérica bien terminamos aquí la primera parte y dentro de cinco minutos continuamos de la península